El Museo del Louvre ha presentado este martes el resultado final de la restauración de la Atenea de Belletri, insignia de su departamento de antigüedades griegas. El trabajo comenzó en marzo pero se vio interrumpido debido al confinamiento. La restauración de esta escultura de mármol finalizó en junio y duró en total algo más de cuatro semanas. La intervención ha permitido limpiar la superficie de mármol así como llenar grietas para evitar la acumulación de polvo en los huecos. También se ha procedido a la reparación de detalles como las borlas y los pliegues de su vestimenta. La última restauración fue en 1992, la figura se ensució parcialmente y algunos fragmentos se deterioraron. Esta obra, encontrada en Belletri en el siglo XVIII, representa a la diosa Atenea, identificable por sus atributos en la iconografía griega como el yelmo de la diosa guerrera y la égida, ribeteado con serpientes y decorado con la cabeza de medusa ofrecida por su padre Zeus. Según el comisario de la Exposición de Antigüedades Griegas del Louvre, Ludovic Louvier, detrás de un proyecto de restauración hay tres objetivos, la conservación, comprensión y la investigación y estudio de la técnica artística de la obra. Tras la restauración, se ha concluido que el mármol utilizado es de tipo dolomítico, que se extraía del Monte Himeto al sur de Atenas y que suele tener un ligero veteado grisáceo. Su estudio también ha permitido entender mejor la fijación del brazo derecho, que hasta ahora era un misterio. Está sujeto gracias a un gran trozo de mármol antiguo que forma el flanco y la axila derecha de la Atenea. Esta escultura de Belletri es la única versión de este tipo que se ha conservado en buenas condiciones. Fue una réplica romana de la original griega de bronce creada en el 430 a.C. por Cresilas, autor del icónico Retrato de Pericles. En diciembre de 1803 se instaló por primera vez en el Louvre, primero en el Salón del Emperador, luego en el Salón de las Musas y finalmente a partir de 1815 en el Salón de las Payas.